Y después, pues la oportunidad para que venga Green, Green se va a llevar para buscar dos unidades, vaya, la primera ofensiva de cada uno de los equipos no tiene... ...rospes para ambas instituciones, al ataque, aquí está la carga y la pintura, el equipo de la Fuerza Regia pierde la pelota y es Westbrook... ...pone en circulación la pelota el equipo de Jalapa y aquí está Lester Forsberg, intenta con el disparo de nadie a distancia, consigue, se va de cacería... ...cuatro opciones, sí, por supuesto, la finta nada más, intentaban picar la pelota, se equivoca, viene con el rompimiento el equipo de Jalapa... ...qué bonito ahí en el carril de la derecha, Lester Forsberg, el autor de esta bandejita... ...primeros cambios por parte de Fuerza Regia, en unos momentos más que sepamos quienes ingresan a la duela, se los estaremos comentando... ...uh, Forsberg, asistencia con Tavarius... ...he tenido ahí una labor entre uno y dos, asiste ahora a Prosberg, de larga distancia, se tiene confianza, ¡pam!, vacuna nuevamente, ahora sí... ...ahí tiene el equipo de la Fuerza Regia, por donde, del otro lado completamente solo Cortés, intenta el trabajo Onesique... ...vaya choque de trenes por allá, Prosberg tiene la pelota para... ...la pantalla que se quedó corta, no le permitía aclarar con toda forma... ...de cualquier manera está consiguiendo, Pauli cuenta, el equipo de Jalapa... ...anotación que tiene aquí Lester Forsberg, dos puntos más para el equipo... ...jugador con más puntos por parte de la Quinteta Jalapeña, ya suman nueve unidades para los emplumados... ...la conversión para Pais al 100%, es efectiva Magno López, está fallando... ...tablero, inmediatamente capturado aquí por Aaron Burrard, regresando con Ávila... ...le tapan Ávila, le roban la pelota, se quedó sin el juguete... ...a Nozique... ...diento de Cachuy, está picando, y después dos unidades que está capitalizando inmediatamente... ...aquí Lester Forsberg... ...el profesor Magno que eso arde hasta el alma cuando termina entrando la gotita de sudor en los ojos... ...pero tiene que seguir jugando aquí dos puntos que está capitalizando Lester Forsberg... ...39 por 50... ...por parte de la defensa que estaba haciendo Alcones de Jalapa... ...larga distancia que no va a ser productiva para el equipo de Jalapa, pero rescata por ahí... ...Ix en el juego del balón, largo otra vez para que venga aquí con Lane, Lane busca tres, adentro... ...triple para dentro, tres puntos más para el equipo de Jalapa... ...un profesor no fue rico, no fue... ...les aplaudió parte de la entrega que está teniendo con el equipo emplumado... ...y también estos mismos le dejaron una palmada... ...que tiene condiciones para poder ser útil, pero bueno va... ...jampianito... ...no solo físico, sino de velocidad pura entre estas dos quintetas... ...Delgado entregó, Paoli cuenta... ...así de que son dos puntos más después de con asistente Delgado... ...y recuperación de la pelota en la duela... ...la conversión podía llegarle a 71, otra vez tener ventaja de 9... ...y es efectivo, así de que... ...aquí en el nido del alcohol... ...y queda la mitad de este periodo, intento para tres, tocaron la pelota... ...largo para que venga aquí Jens Álvarez... ...y está consiguiendo dos puntos más... ...la opción para Prosper... ...es efectiva desde la línea de castigo... ...el arco iris es perfecto, Mario López... ...sí, y pone a tiro de piedra el equipo de Jalapa... ...a falta de 3'23". ...elplus tiempo... ...elio fría el arco... ...el specialidad de fuerza aquí... ...el otro momento... ...el Lore, voy a dar warte... ...el Ajax...